Gol, 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 gol de Colombia, señoras y señores, golazo de Colombia. En la parte final, cabezazo de Manuela Vanegas. Colombia derrota a Alemania. Sí, señoras y es que golazo de Colombia en un cobro de tiro de esquina de Lacey Santos, que había ingresado en el segundo tiempo por Lady Andrade le da la victoria a Colombia. Colombia in extremis sobre Alemania, que había igualado el encuentro a través de una pena máxima también ya en las postrimerías del tiempo reglamentario, el 1x1 después del gol de Linda Caicedo, pero Colombia jamás bajó los brazos y a través de Mayra Ramírez por poco mete el segundo, pero en esta jugada de tiro de esquina donde Colombia se acercó siempre con peligro, recuerde que en el primer tiempo la arquera alemana la sacó en una acción también de casi gol olímpico. Esta vez el cobro fue de Lacey Santos, la pelota no fue cerrada, sino que el balón fue abierto al centro de las 18 y ahí estaba con un fuerte cabezazo esa chica que usted ve allí en el círculo rojo, Manuela Vanegas. Y el balón va cogiendo rumbo de área, rumbo de red y Colombia coloca el 2x1 y vence de manera histórica al equipo de Alemania en este mundial femenino que se cumple en Australia. Colombia 2-Alemania 1 derrota a Colombia a las alemanas en un partido bien disputado, en un partido de calidad, demostrando que Colombia está para grandes cosas. ¿Por qué no soñar con estar en una final grande Colombia? Victoria grande, victoria dura sobre Alemania 2x1.